¿Cómo andás? En el vídeo de hoy, además de hacer chin con Wally, vamos a estar hablando de la Anubis Pro y los micrófonos Warm Audio. ¡Salud! Ya en vídeos anteriores, que si no viste, acá arriba te estoy compartiendo para que veas, te mostré la Anubis Pro que suena espectacular, con voces habladas, tipo locución, con guitarras eléctricas y, tengamos en cuenta que la gente de Merging Technologies recomienda a los preamplificadores de sus productos para instrumentos acústicos, voces cantadas, orquestas, coros y cosas similares, no para guitarras eléctricas. Entonces dije, bueno, no solamente vamos a mostrar guitarras eléctricas y voces habladas, sino que puedo aprovechar e invitar a alguien, Wally, y vamos a hacer guitarras acústicas, voces pero cantadas y a ver qué sale. Es ideal los preamplificadores de Merging para esto, ya lo vas a ver. Para eso le dije a Wally, ¿qué querés hacer? Y acá Wally les va a contar qué es lo que va a hacer. Bueno, acá Walter Schlender de La Máquina de Dios, La Máquina de Dios, que está compuesta por Pablo Bases. ¿Lo puedo decir? Sí, 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 dale nomás. Pablo Bases, Hernán Manresa y Ray Fernández. Y en esta oportunidad Fer me convocó para que hiciera uno de los temas de la máquina en versión acústica. Para eso, vamos a estar usando esta hermosa guitarra. Esta maquinita, que es mi guitarra acústica de elección, es la que uso para todo. Es una Taylor K14CE Builder's Choice, que tiene como ven ahí un hermosísimo inlay, tipo, no es una flor de la vida, pero ¿qué es esto? Sí, no sé, un flor de inlay. Un pirulete. Y que tiene algunas características muy interesantes. Tiene locking tuners, esto está bueno porque a veces hago drop D, y para hacer drop D obviamente está bueno que la cuerda quede fija y que andes sanchichoneando desde acá arriba. Tiene un par de detalles interesantes, como por ejemplo, estos perfiles redondeados, para todo el que toca guitarra eléctrica cuando agarra una acústica, todos estos bordes molestan, y esta guitarra tiene unos redondeces así, unos perfiles un poco más amables para el tipo como yo, que no está tan acostumbrado. Y además tiene un sistema de amplificación copado, con Taiso. No solamente es acústica, sino que es electroacústica. Varias veces grabé con esta guitarra, que tiene un sistema que se llama Expression System 2. El Expression System 2, y de paso les muestro la parte de atrás. Hermosísimo este binding que tiene todo atrás del cuerpo. Es una guitarra que está hecha de coa en la parte posterior y en los laterales, y adelante tiene una tapa de sprux muy linda, y está terminada en mate. Así que está muy bueno. Les decía, tiene un Expression System 2, que realmente se escucha muy bien, con una muy buena capacidad para evitar los acoples. Igual cuando toco con volumen alto, me conseguí uno de esos tapones de goma que se ponen acá, y tengo que decir que suena muy bien el Expression System 2, aún con el tapón de goma. O sea, evitando la resonancia, suena muy bien. Así que bueno, con esto grabamos, y de paso pegué unos ladridos frente a estos magníficos micrófonos. Fernando supo cómo ubicarlos para que no suene tan mal mi gola. Y esperemos que le gusten realmente. Y lo que vamos a estar usando, obviamente, además de la Anubis Pro, que va a ser la interfaz que usamos para grabar como conversor y con sus preamplificadores, estamos usando dos micrófonos de Borm Audio. El que ves acá, que es el WA-47, micrófono valvular espectacular. Y después vamos a estar usando el otro que no lo ves acá, pero lo vas a ver cuando estemos haciendo tomas, que es el WA-251, que es una réplica del clásico Telefunken que cuesta fortuna. No sabés lo bien que suenan estas réplicas, ya lo vas a escuchar. ¿Qué es lo que vas a escuchar? Bueno, tres tomas, si te voy a ir mezclando me parece. Una toma voz y guitarra solamente con el 47, otra toma voz y guitarra con el 251, y después una toma especial mezclando los dos micrófonos, uno para guitarra y el otro para voces con blitz y con todo lo que se te pueda ocurrir. Así que como dijo Wally, disfrutá de lo que viene y nos volvemos a ver en un ratito. A hacer ruido y sin red, ¿eh? Aunque eso se termina. Y en la danza de las sábanas esclavas, las almohadas congeladas, yo veo un ángel en campana de cristal, con las alas recortadas, mansiones con rejas, tus versiones del amor. Un muro de quejas no me dejan ver el sol. Canciones complejas, melodías sin razón. Y en la palabra que confirma una traición, ese ruido que abre heridas. Y en la mirada que congela el corazón, aunque ella no te diga. Y de tus labios caen palabras tan pesadas, y razones desgastadas, yo veo un alma con suturas de metal, y sonrisa encadenada, mansiones con rejas, tus versiones del amor, un muro de quejas, no me dejan, ver el sol, canciones complejas, melodías, sin razón, tú solo me dejas, anijones y dolor. Mansiones con rejas, tus versiones del amor, un muro de quejas, no me dejan, ver el sol, canciones complejas, melodías, sin razón, tú solo me dejas, anijones y dolor. En el silencio que anticipa una canción, esa luz que te lastima, en la sonrisa que se corta entre un adiós, aunque eso se termina, y en la danza de las sábanas esclavas, las almohadas congeladas, yo veo un ángel en campana de cristal, con las alas recortadas, mansiones con rejas, tus versiones del amor, un muro de quejas, no me dejan, ver el sol, canciones complejas, melodías, sin razón, tú solo me dejas, anijones y dolor, y dolor. Y en la palabra que confirma una traición, este ruido que abre heridas, y en la mirada que congela el corazón, aunque ella no te diga, y de tus labios caen palabras tan pesadas, y razones desgastadas, yo veo un alma con suturas de metal, y sonrisa encadenada, mansiones con rejas, tus versiones del amor, un muro de quejas, no me dejan, no me dejan, ver el sol, canciones complejas, melodías, sin razón, tú solo me dejas, aguijones, y doler. mansiones con rejas, tus versiones del amor, un muro de quejas, un muro de quejas, no me dejan, no me dejan, ver el sol, canciones complejas, melodías, tu solo me dejas, sin razón, tu solo me dejas, aguijones, y doler. En el silencio cantísimo Una canción, esa luz que te lastima La sonrisa que se corta entre un adiós Aunque eso se termina Y en la danza de las sábanas esclavas Las almohadas congeladas Yo veo un ángel encampado de cristal Con las alas recortadas Mansiones con rejas Tus versiones del amor Un muro de quejas No me dejan ver el sol Canciones complejas Melodía sin razón Tú solo me dejas Aguijones Y dolor Y dolor Y en la palabra que confirma una traición Ese ruido que abre heridas Y en la mirada que congela el corazón Aunque ya no te diga Y de tus labios caen palabras tan pesadas Y razones desgastadas Yo veo un alma con suturas de metal Y sonrisa encadenadas Y sonrisa encadenada Y sonrisa encadenada Panciones con rejas Tus versiones del amor Un muro de quejas No me dejan ver el sol Canciones complejas, melodía sin razón Tú solo me dejas, heijones y dolor Mansiones con rejas, tus versiones del amor Un muro de quejas, no me deja ver el sol Canciones complejas, melodía sin razón Tú solo me dejas, heijones y dolor Ahora sí Esperamos que este video te haya resultado útil En tal caso, no dejes de darnos un me gusta Compartir en tus redes sociales Suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste Y activar las notificaciones con la campanita Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte o contarte en esta ocasión Mi nombre es Fernando Gabriel de Viergeven y GH System Nos acompaña Wally de la máquina de Dios Nos vemos muy pronto en más videos